Bienvenidos a una nueva cata virtual hoy les presentamos mártir malbec 2017 un malbec proveniente de alto agrelo y que busca representar y expresar el carácter de este lugar para eso vamos a estar hablando con matías prieto quien es enólogo de la bodega lorenzo de agrelo hola mati cómo estás cómo estás qué tal decime mati hoy vamos a hablar específicamente de una boya que nunca estuvo antes en bon vivir y entonces bueno te voy a dejar hablar un poquito acerca de lorenzo de agrelo y después nos metemos en con este vino que vos estás tomando yo todavía no pero me vas a hacer la cata de este vino que tengo la copa que es el mártir malbec 2017 lorenzo agrero es un proyecto de marcelo tiene y hernán de laurente que surge del fruto de una amistad entre tres personas marcelo hernán y fede que falleció un amigo de ellos que los unió básicamente el vino y con esto salió la idea y el proyecto de hacer lorenzo agrelo yo siempre digo que es como lorenzo agrelo o alto agrelo donde se está desarrollando es el mix entre agrelo clásico y el valle de buco entonces creo que es algo la elegancia agrelo combinada con la potencia del valle de buco y hace vino muy muy interesantes y los cuales creo que todavía tenemos un potencial para descubrir muy amplio y que me contás de esta línea y de este vino a ver la línea lorenzo agrelo tiene básicamente tres líneas hoy en el mercado que es mártir lorenzo y fede el estilo en particular de martín malbec es como yo te decía un poco buscamos un poco más la potencia que hay en el valle de buco que logramos ahí pero sin perder la elegancia de lo que es agrelo clásico alto agrelo está más alto genera condiciones de una producción con mucha acidez natural lo que lo hace al albino súper bebé puntos claves para nosotros es el punto de cosecha y lo determinamos por degustación no somos una bodega muy grande entonces tenemos esos flujos donde podemos trabajar sensorialmente para determinar los puntos de cosecha cuando un socio descorche este mártir malbec que se va a encontrar que se va a encontrar en la nariz que se va a encontrar en la boca a ver en la narices tiene muy buena tipicidad de malbec donde va a encontrar frutos rojos pero sin embargo también tiene algunas notas especiadas que a esa la que nosotros nos gusta tratando de buscar vinos más bien complejos en cuanto lo prueben en boca van a sentir un tanino muy dulce el vino no tiene azúcar si o sea no tiene ningún tipo de azúcar residual pero sin embargo van a sentir una sensación de dulzura esa sensación de dulzura se logra justamente obteniendo muy buenos puntos de cosecha en un tanino bien maduro y te tengo que preguntar acerca del maridaje ahora pues hay que a nuestros socios les encanta saber con qué combinar el vino a ver en ese sentido como yo te dije es muy versátil a la hora de maridar y voy a robar una frase de un amigo en común que tenemos Tere Pepe Reginato como dice siempre el vino o el espumante se marida con humanos o sea que en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta con quién voy a tomar el vino no hace falta que sea alguien lo puedo tomar solo pero el vino da a probar con diferentes personas porque genera sensaciones me encantó me encantó y estoy muy de acuerdo con vos maridaje de momentos y de compañías diría yo me encantó eso bueno mati muchísimas gracias por por sumarte a nuestras catas virtuales y brindo con vos un beso grande salud salud